Pequeña lagartija azul Fingiste ser igual que mi alma Pero solo nos encontramos en las sombras Solo nos encontramos en las sombras Un eclético volcán Te vi explotar por primera vez Después me hiciste miserable Después me hiciste miserable Lo que quieres de mí A mí me desangra Y lo llamas amor Cuanto más se me clava Lo que quieres de mí A mí me desgarra Y lo llamas amor Cuanto más se me clava Tú con tu luz Me despegarás Yo mi complejo de Salvador Bailando como serpientes Como serpientes en el agua Como serpientes bajo el agua Lo que quieres de mí Lo que quieres de mí Y a mí A mí me desgarra Y lo llamas amor Y lo llamas amor Cuanto más se me clava Perdí la traducción El terror El terror bajo la piel El terror bajo la piel Lo que quieres de mí Lo que quieres de mí Y a mí me desgarra Y lo llamas amor Y lo llamas amor Cuanto más se me clava Cuanto más se te clava Cuanto más se nos clava Oh, 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 cuánto me hace de claro Oh, 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 cuánto me hace de claro ¡Suscríbete al canal!